Las terceras jornadas sobre el patrimonio que organiza Cupamar y que este año se presenta bajo el título La Cultura del Olivo en Marchena, comienzan este jueves 21 de septiembre con dos ponencias. Debido a esto, representantes de esta asociación han estado presentes en el programa Hora M para explicar en qué van a consistir. Aprovechando su presencia para comentar las jornadas, han querido valorar también cómo están viendo las obras de la muralla. Nosotros vimos el proyecto antes de comenzar las obras, nos dejaron verlo, lo vimos entre dos o tres personas de la Junta Directiva, nos pareció bien, y después ya la plasmación real, una vez hemos estado viéndolo, yo en concreto no pude estar ese día, mis compañeros sí lo vieron, hemos requerido para verlo más veces, nosotros como Junta, y también por si podían verlo más personas, y nos dijeron que hay que esperar a que se terminase la obra. Ojalá sea posible durante la jornada, no lo hemos programado porque no lo hemos concretado, pero nos encantaría que antes de terminar la jornada, antes del 21 de octubre, poder visitar nosotros y todos los marxinos que puedan visitarlo, la parte que se pueda visitar, evidentemente, no la parte que está ahora mismo con albañiles, sino la parte de arriba, poder visitarla, bien con el arqueólogo, bien con el arquitecto, con alguien que le explique a los que sean qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a pensar hacer en la segunda fase. Bueno, pues eso es una idea que trasladaremos al ayuntamiento, a la señora alcaldesa, y a la empresa, también que tendría que colaborar en el sentido de dejarnos ver, por lo menos, la parte de arriba. La idea que le comentan desde el ayuntamiento es que la obra no pare, y se comience inmediatamente con la segunda fase. La segunda fase, según lo que nosotros nos dicen, está el proyecto en fase muy avanzada, la subvención, la petición, y la idea del ayuntamiento, por lo que nos cuentan, es que la obra no pare, ojalá sea así, ojalá están avanzando ya hacia donde se pensaba que era el final de esta primera fase, después allí hay una serie de naves que se supone que tendrán que ser expropiadas, que no sabemos si realmente están expropiadas o no, y continúan la obra. Si de verdad no se para, es decir, que la primera fase y la segunda se solapan, sería extraordinario. Habría que llegar ya, diríamos, casi al antiguo convento de Campuchino, que era el antiguo matadero, y ahí estaría también el final de la esquina, una esquina de palacio, sería estupendo que llegásemos allí. Mañana, a partir de las 7 de la tarde, será la inauguración del acto, con presencia de autoridades de distintos ámbitos. La inauguración es con presencia de las autoridades, y la señora alcaldesa estará presente, así lo ha confirmado, y esperamos una visita también, también nos han llegado rumores de que vayan a venir autoridades de la Delegación de Cultura de Sevilla, posiblemente sea Juan Luis Rabé, que está aquí, y después de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la primera conferencia antes, estará también en la inauguración, una autoridad dentro del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, GEMA, Carrera, y bueno, nos han prometido que van a venir, pero no diríamos de manera oficial, inclusive puede que esté el director de la Biblioteca del Aceite, que se inauguró en el pasado mes de mayo, en Antequera, a nivel de Andalucía, un catedrático de la Universidad de Málaga. Quieren un acto sencillo y que sirva de homenaje para Ramón Luna. Por tanto, creemos que sea un acto sencillo la inauguración, el acto inaugural. En el transcurso de ese acto, bien en un momento, al terminar ese pequeño acto oficial, o bien en el intermedio, queremos hacerle un homenaje a nuestro compañero fallecido recientemente, Ramón Luna, se invitará a los familiares para que recojan un presente, haremos ese recuerdo y ya daremos paso seguidamente a las ponencias. Pepe Díaz Luque comenta el por qué se ha elegido el patrimonio etnológico para las terceras jornadas. Marchena es Marchena de los olivos, es decir, que desde el tiempo de los fenicios, como vamos a ver en la exposición, que se inaugurará próximamente, aquí tenemos el olivar, es, diríamos, el cultivo típico, aparte del cereal, de la trilogía mediterránea, la vi está poco presente, y de esa trilogía nos queda el trigo y el olivo. Y como planta, como árbol, es el único, cuando uno visita, si ve árboles, el árbol que ve es el olivo. Por tanto, la tradición marchenera en cuanto a vivencia, a vivir y a trabajar, es el olivar. Lo que pasa es que como lo tenemos tan presente, no le damos la importancia que quiere. Cuando uno visita los campos, ve torres en muchas haciendas, cuando ves el pueblo, ve en San Agustín, una torre allí, no la torre de la iglesia, sino ahí en la calle de San Agustín, otra torre. Cuando mira ahí enfrente de la venta de San Pedro, mira hacia la derecha y ve ahí otras dos torres. Las torres son muestras, vestigios de antiguas vigas de prensa, que eran los contrapesos y que han quedado como testigos. Entonces, tenemos un montón de patrimonio, en este caso industrial, relacionado con el olivar, muy desconocido. Y mucho más desconocido es, inclusive, que tenemos molinos completos en Marchina. Como bien dice el presidente de ACUPAMAR, los molinos serán el centro de estas jornadas. Los molinos van a ser, diríamos, el centro neurálgico de todo va a ser los molinos y en este caso son los molinos. Bueno, grabamos en el molino donde vamos a hacer la exposición, en la calle Niño de Marchina 77. Grabamos en el molino Los Pérez, cuando estaban trabajando. Grabamos en Cacir, bien lo sabe Tere Marchina porque fue quien estuvo grabando junto con nosotros. Grabamos en La Puebla, a pesar de ser otro pueblo, porque La Puebla y Marchina, los términos se pegan y Marchina se meten en La Puebla. Y muchísimos marcheneros que tienen propiedades de olivo llevan la aceituna allí, lo grabamos allí, una manzana muy moderna. Hemos elaborado un documental que no será el único, es un avance de una serie de documentales de cada uno de los molinos nuestros. Y entonces el molino va a estar muy presente. Tenemos un molino que el 75% de los marcheneros, por no decir más, desconocían y desconocen cuando se dice, vamos a ver un molino. ¿Un molino dónde? ¿Pero hay molinos? Y efectivamente, sí hay molinos en Marchena. Estos son algunos de los que existen en nuestra localidad. En Marchena ciudad, en Marchena ciudad, completo, completo, y que no funcionen, porque el de Molino Dos Pérez funciona. Entonces ya no tiene las piedras, las quitaron en su momento. Casi tuvo sus molinos hasta el principio de los 90, conserva las piedras, pero las tiene allí almacenadas, las tiene ya otro sistema de producción. El molino Dos Sán es que está completo y tal cual. Existen las piedras, las máquinas que lo echaban a andar, las poleas, las prensas, dos prensas y una de ellas inédita, porque no las hay, por lo menos en todo lo que hemos visto nosotros, en todos los estudios realizados, pues no hay ese tipo de prensa, una prensa de platos, la zona de Tinaja, el patio donde se recibía la aceituna, la lavadora, está completo. Sabemos que hay otros lugares que tienen parte o gran parte. Ahí, frente a la venta de San Pedro, la de Miguel Moreno, sabemos que ahí no solamente hay torres, dos torres, y sabemos que hay prensa y posiblemente molinos, no sabemos en qué condiciones, porque no lo hemos visto. Hemos visto y lo hemos comprobado, cómo hay un molino en Vista Alegre, hay un molino. Después en la cobatilla hemos ido y hemos grabado, está también completo, está fuera del pueblo. La hacienda de la cobatilla tiene el molino completo también. La rueda de molinos, la prensa, los trojes, la lavadora. Así que tenemos un patrimonio, sobre todo, desconocido. Y lo más grave es que se está perdiendo, pues han perdido un montón de molinos, porque nosotros vamos a poner ahí un panel, uno de los paneles es el estudio, saber identificar los lugares donde había molinos dentro del pueblo. Y nos sorprende, usted puede sorprender, por lo menos yo mismo me sorprendí cuando fuimos haciendo recuentos, fundamentalmente de tradición oral, fuentes orales, la revista de Marchena, porque no hemos encontrado datos de los últimos 60 años, no hemos encontrado datos en el archivo. Estarán seguramente, pero no lo hemos encontrado. Pero la revista de feria es una fuente de información fundamental, parece que no, pero la revista de feria del año 50, 52, 54, 60, 61, 63, te dan dando una información de los comercios que había, de las actividades, y resulta que había... Claro, pero es que están todos, no solamente están las barberías y los puestos de churros, sino que están las almazaras con su número, con el nombre de quién es, desgraciadamente no con el sitio, pero lo hemos identificado. De manera aproximada podemos habernos equivocado en algunos, seguramente. Hemos encontrado veintitantos molinos dentro. Lo normal antaño era que cada hacienda tuviera su propio molino. Lo normal es que cada hacienda tuviese su molino. En el campo también había decenas, decenas de molinos en el campo. Cada hacienda importante, si tenía olivar, tenía hacienda, porque la aceituna no se transportaba con la velocidad que se transportaba y la aceituna se echa a perder, y eran molinos familiares. Hombre, cualquier molino de hoy día, mole tanto como veinte de antes. Eran, como tú dices, molinos casi familiares, o molinos maquileros, es decir, molinos que le cobraban al agricultor un algo, un porcentaje, se lo cobraban en aceite, ¿no?, la maquila. Y después, pues llama la atención efectivamente que haya tantísimo dentro del pueblo, que fueron desapareciendo la mayoría cuando surgió la cooperativa. Cuando surge la cooperativa, lógicamente a muchos agricultores ya no les interesaba un molino pequeño. Y fueron desapareciendo en los años, sobre todo en los años setenta, fueron desapareciendo la mayoría. En definitiva, unas ponencias interesantes sobre un patrimonio tan importante en la localidad como es el olivo.